Faltan 38 días para que se realicen las elecciones municipales 2020. Pérez Celedón es el cantón de la región Brunca con más juntas receptoras de votos. Y es que la lista de empadronados en el Valle del General llegó a más de 114 mil personas. Veamos algunos datos. 222 juntas receptoras de votos tendrá Pérez Celedón. Es el cuarto cantón con más cantidad de juntas a nivel nacional. San Isidro del General, por ejemplo, tendrá 27 centros de votación. Y los empadronados son encabezados por Pérez Celedón con 114 mil 449. En segundo lugar, muy distante, aparece Corredores con 35 mil 404. Buenos Aires en un tercer puesto con 32 mil 950. Cotobrús 31 mil 226 personas. Golfito 30 mil 734. Y Sierra Osa en el sexto lugar con 23 mil 342 personas empadronadas. Para un total de 268 mil 105 personas empadronadas en la región sur de Costa Rica para votar el próximo 2 de febrero. Las juntas receptoras de votos en Pérez Celedón son encabezadas por el Liceo Unesco con 10 juntas. Escuela Los Ángeles tendrá 7, la Escuela de Villaligia 6 y con 5 aparece el Colegio José Breideroff, la Escuela Sinaí y la Escuela San Andrés. Espere la cobertura de TV Sur de este gran momento democrático el próximo 2 de febrero. Y desde el próximo lunes 6 de enero a las 8 de la noche, ruta a la Alcaldía 2020 por esta pantalla.